Buenas tardes a todos. Listo. Vamos a empezar haciendo la reflexión. Primero vas a presentar. Sí. Hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes también. De igual manera, gracias por estar aquí. Gracias en esta presentación. Bien, en esta oportunidad, no sé quién tiene el YouTube prendido. No sé si alguien lo podría cambiar, pagar. ¿Del tuyo? Ya. Listo. Bien, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro encuentro con Renacer. Hoy tenemos a unas invitadas especiales justamente para hablar sobre un tema muy especial, valga redundancia. El tema es de un evento muy importante que se va a desarrollar en el mes de junio, del 19 al 25 de junio, llamado Unidos por el Nacimiento de la Nueva Humanidad en Perú, que se va a llevar a cabo en Quillabamba, en Cusco, Perú. Y aquí tengo tres invitadas especiales, una vez que se va a llevar a cabo en Quillabamba, que se va a llevar a cabo en Quillabamba, que se va a llevar a cabo en Quillabamba. Y aquí tengo tres invitadas excepcionales. Una es Cristal Luz, Melinda, Tejbo y la abuela Lourdes. Y a cada uno les doy la más cordial bienvenida a este, se puede decir, evento, a esta reunión, para compartir sus inquietudes con referencia a este gran evento que se piensa desarrollar para el mes de junio del 19 al 25 de junio aquí en Perú. Bienvenida a cada uno de ustedes. Sí, también quiero agradecerles de mi parte. Les saludamos desde aquí, desde el Perú, desde el Renacer. Estamos desde la selva central. Ahora vamos a pasar a conectarnos con la selva también de Quillabamba, o la ceja selva, también desde México. Y bueno, también vamos a ir a ver dónde estamos. ¿Qué nos falta? Bueno, vamos a estar integrados. Les doy la bienvenida una vez más. Ya lo dijo Gino. Vamos a ir, o vamos a tener un evento muy especial aquí en el Perú, llamado Unidos para el Nacimiento de la Nueva Humanidad. Qué fuerte el tema, ¿verdad? Bien, sin más preámbulos, les damos la bienvenida a Cristal, a Melina, a Lourdes. Muchas gracias por estar en esta pequeña entrevista. Y bueno, vamos a estar como en casa, ¿no? Totalmente sueltas y relajadas. Bienvenidas. Muchas gracias. Sí. No sé, quisiera presentar primero, o empezar primero con Cristal, ¿no? Ella es una de las iniciadoras de este evento, la que es la culpable de todo esto, que está gestándolo. Y quisiera que ella nos, a ver, nos ilustre un poco de qué se trata todo este evento, ¿no? A qué se debe, cuál es la motivación y cómo vamos a ser beneficiados, ¿no? Por este evento tan grandioso que está desarrollado. Bienvenida a Cristal. Gracias. Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos y a todas. Muchas gracias a Gino y a Susi para invitarnos para difundir todo de esta luz, de este maravilloso encuentro. Quiero agradecerlo de abrir su corazón, de sentir en todo su cuerpo lo que va a pasar, porque estamos al mismo tiempo en el futuro, en el presente y en el pasado. Todo hoy, en este instante presente. Entonces, quiero presentar que soy mujer de la medicina, entonces, hace siete años que vivo en Perú, siete años que los apús de Perú, los espíritus de la montaña, el creador de la Pachamama, me llamaron para vivir acá. Y fui realmente muy agradecida de este bienvenida. Y en este momento, después de muchas, muchas aventuras como guías de viaje espiritual en todo Perú, y también como terapeuta con las plantas, con la aromaterapia, la fitoterapia y la geobiología, entonces, de todos los sitios sagrados. Para contar que en 2019, hubo un encuentro de 570 mujeres de la medicina aquí, en Perú, en Pisac exactamente. Y a este momento, fuimos a abrir un portal muy importante femenino en Perú. Este portal, no lo sabía a la época, se abrió aquí en este terreno. Después de eso, estaba a seguir todos los apús, toda la Pachamama que me surgieron de ir a la isla de Pascua, que se llama Rapanui, para hacer un trabajo a nivel energético allá, a nivel geobiológico y de conexión con todos los sitios sagrados. Me fui a hacer un salto cuántico adentro de este mundo subterráneo, que podemos decir que es la Lemuria, para encontrar un niño, un niño acá, como un llave de los nuevos códigos para la nueva humanidad. Y de regresar aquí, en Perú, con este llave. Y a partir de este momento, me pidieron de buscar el terreno, para encontrar dónde estaba este portal. Entonces, en un año, casi, de búsqueda, encontramos este terreno, después de ir otra vez al Machu Picchu, porque todos los años me iba al Machu Picchu, porque es un apú muy hermoso para mí, que me llamó para vivir acá. Y me dijo, ¿la puerta está abierta? Se abrió realmente la puerta. Exactamente tres semanas después, encontramos el terreno. Estábamos los solos a saber que se vendía este terreno. ¡Qué coincidencia! ¿Y cuánto sentimos el portal para mí? Mujer que va siempre donde la Pachamama, el creador, me pide de ir como una aburra de acompuntura, para sanar, para hacer fluir la energía de la Pachamama. Desde mi experiencia de muerte inminente en 2007, siempre yo sigo, yo fluyo, dónde debo ir, qué debo hacer. Sin hacer, debo solo estar, ser. Y en este momento, hay un año recién, después de haber preparado, desinstalar adentro de este maravilloso terreno, donde es cuatro hectáreas de cacao chuncho, me encuentre con los sapos que me pidieron de hacer este encuentro, el segundo, que siguió para sembrar. Sembrar la unidad. Sembrar la nueva humanidad. Entonces me pidieron de hacer eso, estaba de verdad muy, muy sorprendida. Y yo me decía, ¿por qué yo debo hacer eso? Y no quería hacerlo. Y al final, me hablaron siete días siguiente noche, hasta que yo me dijo, ok, me voy a hacerlo. A partir del mes de marzo, empecé en mis sueños a recibir, a ir hasta, a partir de este portal, al dentro de la tierra. Y desde este centro de la tierra, que es un mundo muy amor incondicional de la Pachamama, y quiero transmitir ahora mismo a todos ustedes que están acá, siente este amor del centro de la tierra, que nos ama a la Pachamama. Y desde este centro, yo vi los raíces de todas las abuelas que tenían la llamada para este evento. Y la primera que contacté, fue Lourdes, que está aquí misma. Y que yo le conté la historia. ¡Hey, Lourdes! ¡Me pidieron, hermana, de hacer un encuentro! Ella va a contestar como contestó este momento, pero... Y cada uno así me pidieron, con toda mi intuición, de buscarlas a partir de sus raíces. Así encontré Lourdes, encontré a Huitia, que es Tamahori de Nueva Zelanda, encontré de Canadá, Marie-Dominique, y encontré a la abuela también de Colombi, que se llama Debbie Coribri, que va a representar este vez el Tawantinsuyo. Entonces, para decir que en este encuentro de 2019, tenía tres abuelas de Perú. Entonces, que ellas hicieron su trabajo de abrir el portal, y que ahora es otras que la Pachamama pidió para hacer el siguiente paso. Pero participaron, y casi su alma está acá con nosotros. No es solo las cuatro abuelas que están acá. Para este evento van a ser todos los ancestros, todos los guías, todos los seres de luz que quieren despertar de la nueva humanidad, que quieren la trascendencia de la planeta Terra y la asunción planetaria. Entonces, les invitan a sentir en todas sus células mis palabras y a compartir. Bien, es muy, digamos, admirable, ¿no? Este trabajo que ustedes están haciendo, todo es a nivel cuántico, cristal. ¿Puedes contarnos un poquito de cómo es este trabajo, que muchos no podemos quizás comprenderlo, ¿no? Este trabajo a nivel energético de los sitios sagrados es un trabajo que llamamos geobiología al nivel de los terapias, para que todos entendamos. Pero desde muchas ancestralidades, sabidurías ancestrales, sabemos que hay puntos de sagrados, sitios sagrados en todas las partes del mundo. Entonces, empecé a mis 26 años a ir a los sitios sagrados para recibir las informaciones a partir de Francia, porque soy francesa. Entonces, a partir de Británia, porque mis abuelos, mis ancestros son druidos, y entonces nosotros nos transmitieron en nuestra sangre y toda esta sabiduría de los sitios sagrados, como debemos arraigar las piedras, poner las piedras, levantar las piedras, para que los sitios puedan expandirse toda su linda energía para limpiar la gente, para limpiar la tierra, para que las energías en diferentes puntos puedan fluir. ¿Y por qué vivo acá ahora? Porque los sapos me llamaron porque acá somos exactamente en un punto donde la Kundalini de la Tierra vino para, desde unos años atrás, vino a instalar en toda la cordillera de los Andes. Y también en este punto de Perú, también estamos en la línea sagrada que conecta con muchos sitios sagrados de todo el mundo, que hace como un nuevo Ecuador, como si la Tierra estaba normalmente recta, porque tiene una inclinación en este momento la Tierra, y su inclinación está a cambiar otra vez. Entonces, a otro momento, entre esas épocas, su inclinación estaba un poquito más recta. Y a este momento hicieron muchos templos sagrados, como un círculo nuevo Ecuador en toda la Tierra. En este punto aquí a Bamba, a Machu Picchu, estamos en este cruz de la Kundalini de la Tierra que se instaló acá, y de todos estos sitios sagrados. Yo fui en Francia, en Canadá, en la Isla de Pascua, en Egipto, en muchos países para activar algunos puntos, para desactivar otros. Pero realmente no fui tan fuerte para mí de sentir como este portal de aquí. Creo que es la primera vez de mi vida que sentí un portal tan fuerte. Entonces, me dio cuenta que, wow, qué maravilloso este unión que hicimos en 2019 para empezar este proyecto maravilloso para se desunir para la nueva humanidad, este nacimiento que va a ser un parto mágico en junio próximo. Sí, bueno, qué interesantes las cosas que nos vas contando. Antes de seguir conversando contigo, Cristal, permítenos presentarnos a las abuelas que estarán, me parece, en este junio. ¿Me puedes indicar la fecha, por favor? El 19 al 25 de junio 2024, siete días de ceremonia. Siete días, siete preciosos días. Bien, vamos a invitarle a la abuela Melinda. Ella nos acompaña desde México. No sé si por ahí nos pueda decir hola para verla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola, hola, yo soy Melinda. Yo no soy abuela, soy coorganizadora con Cristal. Oh, perdón, ya te estoy. No pasa nada. Bien, Melinda. Gracias de verme como abuela. Me va directo al corazón. Bueno, te dejamos para que tú nos cuentes todo este evento que están organizando, por favor. Ya, entonces yo soy Melinda. Yo vivo actualmente en México, pero yo soy francesa. Como cristal. Yo recibí la llamada desde 2021. En 2021 recibí la llamada de viajar a Polinesia francesa en el Pacífico. Y a esta época vivía ya mi hermano. Se escapó de Francia para vivir allá. Estaba mucho más tranquilo. Y decidí yo seguirle porque, bueno, ¿por qué no? Es un país maravilloso y una tierra también muy poderosa que tenemos que hace parte de Francia, pero está al otro lado del mundo para nosotros. Y son casi, casi 24 horas de viaje. Son 23 horas de viaje. Y hice este viaje pensando quedarme unas semanas allá. Y finalmente me he quedado ocho meses. Entonces empecé allá realmente la conexión con esta parte del mundo que no conocía. Esta parte de la energía muy poderosa de los antiguos mundos, del continente Mu desaparecido, de la Lemuria, de estos continentes realmente poderosos que podemos todavía sentir, que algunos todavía tienen conexión con estos mundos. Y ahí empecé mi primer viaje realmente cósmico, podemos llamarlo así, cósmico, y de aprendizaje de nuevas energías, nuevas conexiones, nuevos portales. Y allá lo que es interesante es que solamente hay islas, no hay nada más. Es el medio, está a 15 mil kilómetros de la costa de América del Sur. Entonces está muy, muy lejos de todo. Entonces no se puede escapar. Estaba como en un medio ambiente que no podía desnegar, no podía escaparme de este y solamente enfrentar. Entonces fui un aprendizaje muy, muy fuerte. Y desde ahí recibí la llamada de ir a México el mismo año, en septiembre. El 21 de septiembre me fui de Polinesia para ir a México. Y en México otra vez he viajado ocho otros meses. Y sucedió también muchos aprendizajes, muchos nuevos, energía ahí en México fue como regresar a casa. Como si toda esta tierra mexicana me estaba esperando, me estaba llamando desde muchas vidas, muchas, muchas vidas, muchas vidas. Y aquí siguió, aquí siguió en México. Entonces es un país realmente, es mi país de corazón. Tengo el país donde nació mi cuerpo y tengo ahora el país donde mi corazón vive. Y estoy realmente muy agradecida de esta tierra de sabiduría también ancestral, de enseñarme cada día, de mostrarme y de invitarme a crecer, invitarme a ponerme al servicio de los mundos invisibles. Y desde México recibí otra llamada de ir a Perú sin saber por qué todavía. Me fui a Perú en agosto del año pasado y recibí como una llamada muy fuerte de ir. Tenía que viajar a otros países y las situaciones con la gente que tenía que viajar se pusieron de tal manera que estaba imposible para mí viajar. Entonces a este momento vinió la palabra Perú, Perú, Perú. Entonces dije, bueno, ya, ok, escucho. Porque realmente escucho mucho estos símbolos, esta llamada del universo. Entonces me fui a Perú. Y es en los últimos días que encontré cristal. Realmente físicamente empezamos a practicar antes para vernos y conocernos y organizar y todo. Y ella me practicó de este encuentro, de esta misión que tenía. Me compartí muchas cosas de su vida, de cómo veía todos los mundos que nos rodean. Y fue realmente una reconexión de alma con ella. Algo muy fuerte, muy, muy intenso, al punto que ella me pidió de ser coorganizadora con ella. Y continuamos a recibir informaciones cada día, canalizaciones de personas con quien trabajar, que nos van a apodar durante todo este evento, desde ahora hasta el último momento, el último día. Y es para mí una reconexión de alma, de corazón. Este evento para mí es más que un evento físico en un punto sagrado. Es un evento mayor que nos va a permitir abrir cerraduras que están cerradas desde mucho, mucho tiempo. Desde, no sé, no tengo ni idea desde cuánto tiempo, pero va como más de siglos. Es como, están cerrados. Hay portales así que necesitamos abrir por razón realmente de crecimiento de la humanidad física, pero también de la humanidad energética, simbólica, en varios planos diferentes, como planos que estarán metidos en paralelo, ¿no? Como mundos así, y todo se va a unir a este momento del 21 de este portal del 20 de junio. Son varios eventos que van a aparecer en la Tierra al mismo tiempo. Y todos estos eventos se van a conectar de una manera a otra entre ellos, como una telarramia energética que nos va a permitir abrir la red cristalina que está de momento alrededor de la Tierra, que es una matriz que no nos permite muchas cosas, que no se entiere mucho. Y a partir de esta fecha, con el apoyo también del Padre Sol, que está en movimiento desde algunos años ahora, que sus erupciones nos ayudan también a crecer energéticamente. Y con estas energías y también de Pachamama, de la Tierra, que ya también está creciendo, su nivel energético también está creciendo. Entonces, todo esto reunido nos va a permitir reabrir estos portales que están cerrados desde milenarios. Bien, genial, Melinda, realmente escucharte, toda tu experiencia también junto con Cristal. Ahora quisiéramos presentarle a la abuela Lourdes, por favor, si nos puede decir quién es la abuela Lourdes, cuál es su misión, cómo está conectada con el evento, de qué manera para poder entenderlo. Muchísimas gracias. Bienvenida, Lourdes. Gracias, gracias, gracias. Buenas tardes. Me gusta muchísimo este canal, el nombre que tiene, Renacer, porque es justo lo que estamos viviendo toda la humanidad. Bueno, me presento, sí, por ahí me dicen la abuela Lourdes, Vizcaíno de México. Estoy habitando en las montañas de Chiapas, que queda al sur de México, ya frontera con Guatemala. Para mí, les puedo compartir que en el momento que Cristal, sin conocernos físicamente de nada, ella me llama y me invita a participar en este evento y me empieza a contar de su historia personal, cómo llegó a donde llegó en este momento para organizar y ser la manifestadora física de este evento. Todo el momento que me iba relatando su propia vida, háganse de cuenta que era mi espejo. Pues yo soy mucho mayor de edad, pero no importaba. Me decía y me pasó esta experiencia y viví esta experiencia y entiendo esto y veo esto. Pues yo no necesitaba ya contarle lo propio, porque al escucharla era lo mismo. No me había pasado en la edad que tengo haberme encontrado con otro ser humano que estemos viviendo la vida con experiencias tan similares. En el momento que me dice, bueno, pues es como el renacer de la nueva humanidad. Bueno, antes que nada, quiero también presentarme en nombre de las abuelas, de los abuelos. ¿Qué es eso? ¿Qué significa abuelas y abuelos del planeta? Pues simplemente somos seres humanos que ya tenemos un recorrido de ciertas experiencias que hemos pasado el primer ciclo de la espiral de la vida, que es a los 52 años, y decidimos continuar la vida entregados a ser lo que venimos a hacer, a cumplir con la parte del plan divino que nos corresponde. En ese primer ciclo, a los 52 años, se cierra en la espiral, se cierran las cuatro etapas de la vida, y es donde antiguamente se hace una ceremonia, todavía se hace, para darte como la bienvenida a este nivel en donde ya estás dispuesto, dispuesta a olvidarte del yo pequeño, de este lourdes chiquita o de este ego pequeño que le gusta siempre estar en la aventura y en las experiencias propias. En este momento se decide, pues ya vivir la vida desde mi centro, desde mi propio bastón, pero en resonancia con toda la creación y siendo, pues lo que somos, manifestadoras y manifestadores de la gran divinidad. Somos la imagen y la semejanza de la divinidad desde dentro. Por eso es que viene a decirse abuelo, abuela. Yo sí tuve el momento de vida en donde retorné, retorné ya del túnel donde trascendemos y retorné diciendo, sí, acepto, acepto esta transmigración de alma, acepto cumplir con esta, vamos a llamarle misión, que queda pequeña la palabra, en lo que sigo encarnada en este sagrado cuerpo, sagrada tecnología. Entonces, desde hace 16 años completamente estoy entregada en esto y por lo tanto, a la hora que soy invitada y que estoy ahorita participando con ustedes, pues represento a las abuelas, abuelos que van a asistir al evento, los que no van a asistir, porque les quiero comentar que este evento absolutamente, como dicen, tan importante, aquí se pierde el nombre y el apellido. Cuando participas es como, como te vacías de ti, te pones sutil, te haces sutil completamente y entonces se hace este canal de ida y de venida, así liberado de luz en la máxima frecuencia que es amor y entonces es posible realizar el foco que traemos para realizar. Que en este evento, a lo que yo he entendido hasta ahorita, el foco es, yo le llamo como resoplar la Kundalini de la Madre Tierra a través de mi propia energía Kundalini. Entonces, cuando me dicen, bueno, ¿y qué es la nueva humanidad? ¿Qué significa eso? Pues si ya la humanidad tiene tanto tiempo y es muy fácil de entenderse porque la nueva humanidad es como nos han dicho ahorita nuestras hermanas, es reconocerte que en ti hay todo, que todas las memorias de la creación, todas las memorias de todo están dentro de ti y que nuestro cuerpo físico es la parte más densa de nosotros y nosotras, pero que tenemos tantos cuerpos y que todo está conectado. Entonces, a la hora que tú te vives en esta conexión así, ya no te da tiempo de ponerte a juzgar, ya no te da tiempo de perderte a la emoción de para perder, para distraerte, sino que te das cuenta que tú eres todo y que a través de ti podemos, puedes tú manifestar la acción que corresponde en este momento. Entonces, es precioso porque nos damos en este encuentro es como darnos la mano de corazón a corazón la humanidad, todos los reinos que vivimos en la madre tierra y en el vientre de la madre hacernos uno con la Kundalini que ya está, ya está acomodada en Avyayala, ya está acomodada de sur a norte esta nueva posición que tomó hace muchos años la Kundalini de la madre, pero ahora en este evento lo que corresponde es por medio de los que estemos asistiendo físicamente o los que estén de lejos llevando el evento, entrar a tu propia Kundalini y recalibrar y liberar a que quede este flujo constante de esta luz, de este amor que es lo que venimos a hacer a la tierra. Somos los portales de luz y amor en la madre tierra. Por eso es tan importante también la asistencia física porque respetando todas las formas que se pueden hacer este tipo de actividades, nuestra sagrada tecnología es tal cual una tecnología maravillosa. En el momento que estás conectando en el punto, en ese chakra de la madre tierra en Perú donde vamos a estar en el encuentro, conectando en conciencia con tu propia tierra, con tu electromagnetismo, con tus aguas, tus vientos internos, haces toda la liberación y toda la manifestación y todos los decretos a través de ti y se expande hacia la tierra. Por eso es este encuentro físico. Aunque podemos hacer todos los encuentros por este medio de internet tan maravilloso, la importancia de la presencia física si tú sientes ese llamado que estás lista o listo para participar en este momento de esta reactivación, recalibración de la kundalini de la madre a través de tu propia kundalini, pues estás bien invitado, bien invitada y pues ahí te esperamos. Pues muchas gracias más o menos aquí me presento. si hay alguna duda, si hay otra palabra, con gusto, aquí estoy atenta. Gracias por invitarme. Bien, este, no sé si Cristal quizás nos pueda explicar o Melinda qué son las organizadoras o las organizadoras de este evento. Básicamente cuántos días van a ser, de qué se trata, cuál es la agenda, cómo se va a llevar a cabo, por qué los solos van a estar después de cinco días, por qué a nosotros nos tienen el último, bueno, todas esas cositas, ¿no? Para que la gente más o menos entienda un poquito de qué se trata. Sí, entonces es un nacimiento, entonces en el nacimiento todos sabemos en este planeta Tierra por el momento que es cuento estamos madre femenina que podemos hacer parto y hacer nacer los niños. Entonces es cuatro días con todas las hermanas de luz, las mujeres que van a venir cada una con una pieza del rompecabezas, podemos decir, con una pieza de todo, de partículas que nos compone, que compone la planeta Tierra. Cada persona que va a venir a participar tiene un chispa y una información, un código de luz que todos los códigos de luz van a permitir que nace realmente esta nueva humanidad. Entonces, cuatro días para hacer un parto, es un grande parto, ¿cierto? Hay veces los partos pueden durar solo una hora, hay veces un día entero, hay veces cuatro días. Esta vez se va a tener cuatro días para hacer el parto. ¿Y cuánto este niño va a nacer, un niño energético va a nacer? Sabemos todos que cuando nacen los niños es el momento de presentarlos al padre, a los hombres, que los hombres vienen y intervienen también para proteger al niño, también para disfrutar de su energía, pero no solo disfrutar, para recibir todo dentro del corazón una apertura que todos saben que si somos madres, padres, que de tener un hijo nos abre el corazón a un nivel que nunca habíamos conocido antes. Entonces, los hombres se van a entrar en el círculo del quinto día al sexto, al septo día. Al total se van a hacer siete días de ceremonia. Los hombres se van a recibir un grande regalo. Me voy a contar para eso una historia para quien entiende. Es que en el mundo antiguo estábamos en una cultura matriarcal. Entonces, estaban los mujeres que estaban a tener el poder y estaba la primera parte que teníamos como humanos de experiencia humana en este planeta. La Pachamama nos envuelvaba, estaba amorosa con nosotros. Y un día el Padre Cielo vino y dijo ahora es a mí que tomar el poder. Y a este momento tuvo el balance, el shift donde fue el Padre Cielo que tomó el poder y los hombres tomaron el poder y fue eso, sí, todas las culturas patriarcales. Y a este momento la Pachamama dijo ok, entonces para que no se puede saber de todo, para que las mujeres no puedan tomar tanto el poder, me voy a cerrar mi garganta, no voy a decir nada. Me voy a cerrar mi centro de la creación, mi matriz, para que no puedan tomar el poder. Y los hombres, entonces el Creador dijo, entonces yo me voy a cerrar mi corazón. entonces las mujeres desde que nacen mujeres tienen problemas de la garganta o del útero o de los ovarios a este nivel y tienen problemas de comunicación. Y los hombres tienen problemas del corazón. Es adentro del corazón que también podemos conectar con nuestros dones. Y a este momento del quinto día cuando los hombres se van a venir este chip, este implante, se van a hacer un salto pántico de desintegración. Y así todos los hombres se van a poder conectar con su parte divina femenina. Y así se van a poder tener un matrimonio para cada ser de su femenino y de su masculino divino. Para conectar con todos sus dones y recibir todos los dones que desde eones no se podían tocar, no se podían recibir. ¿Por qué estaba cerrado adentro de nosotros? Todos saben esta historia que el creador, el Dios, nos puso una una chispa adentro del corazón y cuanto buscamos, buscamos siempre al fuera, pero en realidad está adentro. Es este evento es para se encontrar a sí mismo y se reencuentra con todas las partes que no ha sido en su sitio desde eones. Se va a cumplir profecías de todo tipo, de todas culturas en este evento. Se va a ser tan potente que se va a reiniciar, hacer un salto cuántico para el planeta y para los hombres y mujeres que van a estar presentes. Y claro que cada persona que va a venir a este encuentro se van a regresar en su territorio con todos regalitos para que va a poder compartir con sus hermanos y hermanas en todas partes del mundo. lo que está muy importante de entender es que en este evento vamos a hacer un templo del agua. Claro que vamos a pasar para el fuego, el abuelo fuego, pero vamos a rezar las aguas unidas de todo el planeta Tierra. Por este motivo que pidemos a todos los participantes de traer su agua sagrada de todo su territorio y que vamos a mezclar este agua, vamos a rezar este agua y que después todos se van a regresar con una parte de este mezclado de aguas para hacer lo que se dice limpiar, rezar y también para difundir este nuevo código y de dar un poco de este agua en todos los ríos y de tocar este agua a partir de su corazón y que se puede mezclar después las aguas para tener siempre como dice Masu Emoto que creemos siempre nuevas a partir de una célula de agua una gota de agua que vaya a rehacer las aguas unidas para que podamos expandir en todos los aguas del mundo lo que va a suceder en este evento. bien muy interesante Cristal lo que nos estás comentando o sea todo aquel participante tiene que traer su agua de cualquier parte del planeta digamos así de cualquier parte donde él esté visitando para que ellos a su vez se puede decir así multipliquen o hagan la multiplicación de esta bendición se podría decir así o este nacimiento bueno ya estamos escuchando aquellas personas que posteriormente nos van a estar viendo este bueno es algo realmente increíble es algo que quizás no no es muy a menudo lo escuchamos ¿no? pero realmente felicito les felicito a ustedes a Melina y a todas las abuelas que van a participar por no solamente preocuparse de repente el evento y ahí acaba ¿no? todos se despiden y ahí está es muy grandioso lo que nos estás comentando no sé si es que tuvieras algo más que decirnos o si no de repente Melina Melinda acotar algo más ver sí de de las aguas sagradas como como ha dicho Cristal las aguas sagradas vamos a unirlas para que se pueden multiplicar es como recibir nuevos códigos y ayudarnos de este medio del agua para ofrecer de otra manera esta energía en la tierra y en el mundo es que a partir de una gota se puede reescribir todas las aguas del mundo entonces también es de que cada las aguas de cada parte del mundo que ya tienen una energía muy específica de reponerlas para que se mezclan estas energías que reciben en estos siete días todo lo que vamos a recibir del guardián del lugar del portal de las enseñanzas que vamos a recibir del inframundo pueden cargarse de estas nuevas energías de estos nuevos códigos y que cada uno saliendo de esta semana de ceremonia puede salir con estas nuevas aguas que se van a reponer en todas las aguas del mundo no son aguas para beber sino para sembrar es como una manera de bendecir el mundo con estas aguas sagradas exactamente de usar estas aguas para 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 bendecir esta nueva humanidad porque vamos a necesitar realmente bendiciones energéticas de los mundos entonces a través de estas aguas que sabemos que nuestro cuerpo está hecho de agua entonces es de usar estas aguas internas y externas para mezclar estas dos aguas que tenemos afuera y adentro y ir si realmente recibir son como una reprogramación de las aguas del mundo si podemos decir así Melinda ya que estamos conversando no sé de repente nos puedes comentar si es que solamente van a trabajar con este elemento tan sagrado que es el agua o quizás van a trabajar con otros elementos más para que toda la gente se anime a participar en este evento tan grandioso pienso que no vamos a trabajar con todos los elementos estamos vamos a pasar una semana en la naturaleza entonces es un medio ambiente donde se encuentran todas las energías no simplemente de las aguas sino del viento sino del sol del fuego del aire entonces es realmente un encuentro con estas energías y más específicamente la agua que va a ser central en este encuentro justamente por su capacidad a generar frecuencia y a multiplicar la información bueno muchas gracias este linda y bueno no sé si hubiera alguna de repente algo más que agregar en cristal melinda o la abuela lourdes de repente para poder más o menos ir cerrando ya y ir a la parte de preguntas y respuestas si es que hay preguntas y respuestas para este luego este no terminar la entrevista y cualquier consulta duda inquietud no sé de repente podemos decir a cristal que nos dé sus teléfonos su página web cómo nos pueden ubicar para este conectarse con el evento si yo quería añadir algo si me permiten es realmente de sentir esta llamada con todo su corazón no simplemente con su mental o su punto de vista realmente terrenal de autorizarnos a vivir lo que está escrito ya en nuestro camino de vida es realmente de sentir y de vibrar y si vibra hay que realmente darnos la oportunidad de vivir lo que tenemos que vivir darnos como podemos decir todas las chances para poder vivir este encuentro único que va a suceder este año y que la gente saben que si sienten cosas y que no pueden explicarlas no están solos estamos en un momento que tenemos que unirnos mucho tenemos que unirnos nuestras fuerzas tenemos que unirnos para recibir energías solitos no podemos hacer nada cuando recibimos realmente energías fuertes a veces el cuerpo no aguanta son cosas muy muy fuertes entonces nos pide también el universo de reunirnos para simplemente tener la fuerza de recibir lo que tenemos que recibir es importante que la gente sienten cosas dentro de ellos que sienten energías conciencias alrededor de ellos que no se quedan solitos en su lado que comparten y más van a compartir más van a encontrar las buenas personas que van a apoyar ayudar como nosotras nosotras hemos hecho un camino gracias a otras personas también gracias a maestros y maestras de vida entonces pienso que cada uno de nosotros tenemos que encontrar estos maestros de vida que nos permite realmente ser nosotros sin esconder sin como decir sin cosas falsas simplemente autorizarse a vivir lo que somos realmente de la esencia pura de nuestra alma y dejo la palabra a Lourdes a la abuela a ver ahí la abuela va a hablar sí sí gracias Susi gracias Melinda justo voy a retomar tu palabra muchísimas gracias Melinda porque precisamente nuestra nuestro chip que tenemos integrado muy pequeñito es el que nos constantemente nos está separando nos está dividiendo a la hora de decir pues con qué elemento vamos a trabajar pues hasta me causo un poquito de risa cuando nosotros con nuestra mente pequeña queremos separar a los elementos pues dentro del agua pues igual está está el fuego está la tierra está el viento está el éter y este está este encuentro ese es lo importante que a la que vamos a recordar juntas y juntos nuestra esencia de unidad en todos los sentidos así como la unidad dentro de todos mis cuerpos y retomar con mi centro que ese es mi bastón es precisamente donde está la central de nuestra kundalini pues con todos los elementos integrados que ese es algo que también vamos a presentar ahí en las ceremonias esta forma con todo el respeto de todas las ceremonias que se hicieron y todas las formas que se hicieron en la era de Pisces ahora estamos en la era de Acuario y las ceremonias que vamos a presentar ahí pues ya son a partir de nuestro centro en unión en unión ya no puedo separar las aguas de la tierra o tus aguas o las aguas del océano y mis aguas no eso ya no puede ser concebido así entonces todas las aguas todas las tierras todos los juegos todo todos somos una unidad y dentro de esa unidad lo que vamos a hacer en este gran evento en verdad es esa expansión desde nuestro centro corazón y esa es la diferencia que podríamos decir de un evento ahorita un evento hace 20 años que ahorita el centro de la gran manifestación es desde tu corazón en la trinidad con la mente que está conectada con la gran mente y con la con la matriz con el vientre que está conectado con la voluntad y la acción entonces ahí en esta acción tan bella utilizamos esta trinidad pero que vive en ti que vive en cada una y uno de nosotros con todos los elementos integrados con todas las polaridades integradas porque estamos viviendo aquí y ahora fuera de ese tiempo y ese espacio que la mente pequeña lo tiene concebido pero nuestras almas nuestra mente mayor nuestra conexión mayor está en otra vamos a escuchar que nos dice y nos va guiando el camino pues esa es mi palabra muchas gracias muchas gracias realmente palabras palabras muy sabias para para poder dar un pequeño ¿no? un pequeño adelanto digamos muchas gracias no sé si tienen algo más creo que Cristal iba a dar los números a dónde se pueden informar a dónde van a llamar a ver si nos puedes indicar todos estos detalles Cristal o tenemos tenemos exactamente quiero quiero compartir que es muy importante de sentir en su corazón la llamada y de seguirlo porque lo que pasa siempre es que tenemos una primera intuición y después el mental viene para tomarlo y decir no con los miedos que sugiere entonces es muy importante de seguir esta primera 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 intuición entonces de no dejar el miedo de no dejar el mental que quiere tomar el poder y que se inscribe y que si si en el caso que tú pienses que el precio no es para ti no te preocupes si tú mandas al universo que tú debes estar acá que tú sientelo va a llegar el dinero para contar que la primera vez que vino en Perú los apus me llamaron tenía nada y más que nada estaba en deuda pero el dinero llegó mis amigos me prestaron para venir para hacer este servicio para entregarme entonces hay un sitio que un sitio internet que Gino creo va a poner en en el en el chat para que la gente pueda tener todas las informaciones de las abuelas de las inscripciones puede me me contactar en Facebook en Messenger en Cristal Luz tal cual y tenemos un sitio un un grupo whatsapp para la gente que tiene preguntas al nivel material entonces podemos escribir a más 51 1 920 117 375 para pedir de entrar en este grupo whatsapp y para tener para hacer todas sus preguntas al nivel de los hospedajes vamos a a juntar todos en los mismos hospedajes para que la energía se confluye y se queda en nuestros hospedajes entonces hay un precio para América Latina entonces los residentes de América Latina tienen un precio entonces este página está acá puede ver es https s la dos punto unidas cristal luz este que está en la pantalla donde se puede encontrar todas las informaciones para este encuentro y cualquier duda nos escribir estamos acá y también de compartir este video para que todos los seres pueden recibir el llamado pueden recibir la información porque para decir que hay mucha gente que soñaron de este encuentro desde tiempo la abuela Huichia cuando la contacté me dijo que su abuela soñaba de eso y le dijo que va a tener este evento en Perú entonces cuando la llamé para ella estaba como una evidencia que va a venir porque ella esperaba mi llamada hay gente peruanos de acá de Quillabamba que soñaba de soñaron hay un año de este encuentro con muchos extranjeros en Quillabamba y que vinieron a escribir hey recibo que tú vas a hacer algo porque yo vi que va a pasar en mis sueños entonces ahora que sus sueños a todos se realizan para decir que continuamos de soñar todos juntos y que eso es el más maravilloso de la vida y que todo que va a pasar acá va a se expandir en todos los rayos de la planeta y de todos los corazones entonces ¿quiere participar? ya siente el llamado y inscríbete muy bien me estabas comentando también Melinda o Cristal que ustedes tenían en diferentes idiomas tanto el whatsapp como también creo que bueno a ver si nos comentas más de esto sí ya tenemos el sitio que acabamos de ver en español lo tenemos también la página en francés y en inglés para la gente que que simplemente no fluyan en el español nos podrían decir el número telefónico que les puedan contactar ustedes para escribirlo acá en la pantalla es como quizás puedes poner directamente debajo de la video youtube el enlace del whatsapp sería más fácil para no saturar nuestros teléfonos personales sino directamente de ponerlo en el whatsapp sería más fácil para nosotras para la organización quizás quizás te haya te ha mandado el enlace ¿no? ya está bien perfecto entonces sería mucho más fácil para nosotras para como decir tener todo al mismo lugar y reasemblar y que toda la gente no preguntan de cosas de manera individual sino que ponemos todo en un grupo para primero no repetir las informaciones cada día sino realmente que las personas entre ellas también pueden contestarse de manera grupal y más fácil de cada idioma así podemos enfocarnos realmente cada una en un grupo más que más que otro según nuestro nuestro planning respectivos bueno no sé si tengas algo más que preguntar antes para así poder ya despedirnos no la verdad que ya justamente quería pasar a la parte de preguntas de repente si hay alguien en el público que tiene alguna pregunta inquietud duda comentario para hacerlas a los participantes y para ya dar por terminado esta presentación perfecto perfecto a ver si pueden levantar su manito o abrir su micrófono o de repente quieren escribirlo por el chat también bueno al parecer no hay preguntas todo ya está listo como dice cristal ya ya está todo desde arriba el cosmos está conspirando en favor de todo aquel que va a estar presente con toda esta sabiduría que ya hemos podido escuchar un poquito a la abuela Lourdes imagínense van a estar creo que si no me equivoco más de cuatro abuelas y bueno todo la armonía que debe haber en esta ciudad de Quillabamba sobre todo que va a ser tan emocionante vivir siete días de experiencia allá va a ser una cosa increíble estar siete días ahí y pasar un parto de luz para nacer nuevamente una nueva conciencia de humanidad que justamente lo que estamos buscando que el planeta se una que los seres humanos estemos más unidos claro el internet nos une pero no es igual como estar conectados físicamente y va a ser una bonita experiencia ojalá que vayan mil personas allá de todos los rincones del planeta para vivir esta experiencia única en el mundo bueno si no hay más preguntas les agradezco a cada uno de ustedes no sé si pueden decir algo más si quieren decir algo más esta es la oportunidad para despedirse muchísimas gracias muchas gracias por recibirnos es es realmente un honor y una fuerza también de compartir más yo porque soy no soy América de América Latina de América del Norte tampoco soy francesa entonces es como un agradezco realmente desde mi tierra desde desde Europa de agradecimiento de recibirnos esta noche de darnos la oportunidad de transmitir esta energía este encuentro y realmente muchas gracias del fondo de mi corazón muchas gracias a ustedes muchas gracias muchas gracias también muchas gracias gracias nos vemos en la próxima un abrazo gracias 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 a que la luz gracias